Bolívar ganador Somos el Bolívar ganador Bolívar tierra querida No hay ninguna excusa para no asistir al estadio 11 de noviembre La principal potencia del béisbol, Cuba, Panamá, República Dominicana y el Bolívar ganador Hace años que no vemos a Cuba, ya lo sabes, te espero en el estadio Bolívar ganador Bolívar ganador Bolívar ganador Bolívar ganador